Este grupo, el PAN, está cogiendo firmas a nombre de Correa, está engañando a los militantes, está engañando a los militantes. Señores, lo están engañando, ¿correcto? Diciendo que son firmas para Correa. Son grupos del PAN. Estas son las personas. ¿Por qué engañas? ¿Por qué dices que el partido es de Correa? ¿Por qué dices que el partido es de Correa y coges firmas? ¿Ya? Hagan las cosas legales, limpias, no sean sucios. Yo también te estoy grabando, porque están cogiendo firmas a nombre de Correa. Hagan las cosas limpias. No se tomen el nombre de Correa para recoger firmas. Ustedes no representan a Correa. El pueblo está indignado, porque lo están engañando para coger firmas para un partido que no corresponde a Correa. Señor, usted nos puede colaborar que le quieran coger firmas para apoyar un partido que usted no desea. Usted quiere apoyar a Correa, ¿correcto? Usted también desea apoyar a Correa. ¿Y qué le dijeron? Que están recogiendo firmas para Correa. Y no les representa. ¿Recogieron su firma? ¿Sí? ¿Pidió la...? Ya se fue. Ya se fue. Diga, diga, me engañaron. Sí, porque yo pensaba que era para el Correa, pero ahí nos dijeron, sí, tome aquí, cogimos y firmamos. Y después dijeron, no, ya no es otro partido. Vamos a decirle en este momento. ¿Qué bestia? ¿Qué gente para más? A ver, a ver, ¿dónde pido? ¿Qué nomás hay que dar? Atiéndale. A ver, a ver, a ver.